Tu Palabra Tu Consuelo Le Da Aliento A Mi Vida Tu Perdón Me Da La Libertad Cantaré Contando Tus Grandezas Y Diré Cuán Grande Es Nuestro Dios Si Grande Es Nuestro Dios Grande Es Nuestro Dios Grande Es Nuestro Dios Grande Es Nuestro Dios Grande Es Él Yo Le Alavaré Por Sus Grandes Maravillas Yo Le Serviré Con Su Infinito Amor Tu Palabra Alumbra Mi Camino Tu Promesa Tu Promesa Me Da Seguridad Tu Consuelo Le Da Aliento A Mi Vida Tu Perdón Me Da La Libertad Cantaré Contando Tus Grandezas Y Diré Cuán Grande Es Nuestro Dios Si Grande Es Nuestro Dios Grande Es Nuestro Dios Su Grande Es Nuestro Dios Yo Le Alavaré Por Sus Grandes Maravillas Yo Le Serviré Por Su Infinito Amor Por Su Infinito Amor Yo Le Alavaré Mi Cry Grande, eso es tu Dios Grande, eso es tu Dios Grande es él Grande, eso es tu Dios Grande, eso es tu Dios Grande es él Grande, eso es tu Dios